¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los alauteños levanten la mano! ¿Dónde están los alauteños solteros? ¡Lemante la mano los alauteños solteros! ¡Ahí está la mujercita! ¡Cuidado! ¿Dónde está la gente? ¡No te alejamos! ¡Bailamos! ¡Ya nos tenemos que partir! ¡Muchas gracias a Nicolás Chimbo! ¡Es un querido esforza! ¡Angelitas traiteros! ¡Que nos han hecho posible para que nosotros tengamos el terrorismo de esto! ¡Vamos malito arriba! ¡Malito arriba! ¡Malito arriba! ¡Dice Maestro! ¡Malito arriba! 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 ¡